La Cámara de la Cámara Recuerdo que en mi niñez Con mi viejo trabajaba Y él a la vez me enseñaba Cuanto valía la honra de esa E íbamos de cuando en vez A casa de comercito Y él me decía yo colindo Con la finca de tío Pedro Me sirve de punta un cedro Y la loma del camarito Los bailos serán en Júbel Cue Ya son las seis, vamos a decir Los bailos serán en Júbel Cue Ya son las seis, vamos a decir Recuerdo cuando valente El tabaco patraqueaba Y a la misma vez cantaba Una décima lo cuente Y yo muy tranquilamente Me subo al rancho y lo guindo Porque se veía más lindo Después que estaba guindao Y miraba hacia el otro lado La loma del tamarindo Los bailos serán en Júbel Cue Ya son las seis, vamos a decir Los bailos serán en Júbel Cue Ya son las seis, vamos a decir Música Y ya son las seis, vamos a decir Recuerdo el juego de bola En donde vivía suena Que abandonó Que abandonó la región Y dejó la estancia sola Música ¿Te acuerdas de doña Lola? De Chocotón De Chocotón Y de Sindón Del gallo blanco florito Que cantaba en el corral Pero ya no me luce igual La loma del tamarindo Los bailos serán en Júbel Cue Ya son las seis, vamos a decir Los bailos serán en Júbel Cue Ya son las seis, vamos a decir Y yo no olvido con cuanto a pan Digo en viejo, trabajaba Que día y noche se bajaba Para conseguir el pan Las cosas buenas no están Decía, pero no me rindo Y yo tampoco crecindo De los días de mi infancia Aunque perdió su elegancia La loma del tamarindo Los bailos serán en Júbel Cue Ya son las seis, vamos a decir Los bailos serán en Júbel Cue Ya son las seis, vamos a decir Música 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 Música